Si algún día estás lejos de mí, recuerda la promesa de amor que una vez hicimos aquí. El brother de la cumbia, Julián Rodríguez, el Chacú. Esta es una promesa de amor que hacemos juntos, los dos. Que si algún día te vas lejos de mí, recuerda que hicimos el amor a ti. Aunque pase mucho tiempo, te esperaré, no me importa esperar por tu amor. Aunque pasen muchos años, te esperaré, porque la promesa que hicimos los dos. Es por eso yo te juro corazón, que si algún día me voy lejos de aquí. Volveré para estar juntos mi amor, para estar siempre juntitos los dos. Música Esta es una promesa de amor, que hacemos juntos, los dos. Que si algún día te vas lejos de mí, recuerda que hicimos el amor a ti. Aunque pase mucho tiempo, te esperaré, no me importa esperar por tu amor. Aunque pase mucho tiempo, aunque pasen muchos años, te esperaré, porque la promesa que hicimos los dos. Es por eso yo te juro corazón, que si algún día me voy lejos de aquí. Volveré para estar juntos mi amor, para estar siempre juntitos los dos. Volveré para estar juntos mi amor. El Chacul Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días, y recuerda que estamos Cumbiando al Mundo.